Ja, 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 ja. Soy ahora. Porque yo igual que en el año. Tu pum pum, mami, mami, no me. Van matar tu pum pum, mami, mami, no me. Van matar tu pum pum, mami, mami, no me. Van matar tu pum pum, mami, mami, no me. Van matar después tu pum pum. No me puede matar. Ay, mamacita, porque soy un general. Digo, jala pa'lante, digo, jala pa'lante. Tu pum pum, digo, se va a estirar. Digo, todos los hombres lo van a corretar. Como una bruja lo tendrá que castigar tu pum pum. Mami, mami, no me. Van matar. Mami, mami, no me. Van matar tu pum pum. Mami, mami, no me. Van matar tu pum pum. Mami, mami, no me. Van matar después. Con esos chicas que le están firmadas. Viene para el baile, ella no quiere bailar. Con mis amigos y no lleva un collar. Él no maneja ningún onda a cara. Y la cerveza no le puede comprar. Digo, todo lo que quiere es un pasito pa' gozaran. Porque del baile no la puede sacaran. Y ya su casa no la puede llevaran. Si en una esquina se empiezan a meñaran. Y de repente tu logo ya es cristal. Mami, mami, no me. Van matar tu pum pum. Mami, mami, no me. Van matar tu pum pum. Van matar tu pum pum. Mami, mami, no me. Van matar tu pum pum. Mami, mami, no me. Van matar tu pum pum. Mami, mami, no me Van matan 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 Oye DJ Alan Mix El que brilla Está bien Mami, mami, no me Van matan Otro palo Otro palo Otro palo Otro palo